Está aislado. Si todo esto está apagado, vas aislado. A eso le sumas que yo cuando me cambio de ropa, no me los quito para saber por dónde va el show y, de hecho, les digo que no me quiten a la banda, que no me quiten la música, porque yo tengo que saber por dónde vamos para saber los tiempos. Yo me cambio de ropa en aproximadamente minuto y medio, dos minutos. Tengo que cambiarme, secarme, tomar agua y salir. Y un día me subo al escenario, y en el tercer tema o algo así hago pum, muevo la cabeza y digo, Dios, me quedo enganchada, pero enganchada, que no podía mover el cuello. Así. Digo, Dios mío de mi vida, ¿qué hago ahora? ¿Y ahora qué hago yo con el cuello así? Miro para el lado, no estaba mi backline, restaba uno que le sustituía y digo, por favor, voy corriendo y digo, por favor, avisad a la ambulancia, a quien sea, que vengan, que me pinchen un olotil, que me pinchen lo que sea, no puedo, no puedo, o sea, no podía mover el cuello. Vale, 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 digo, por favor, en cuanto salga que me pinchen, por favor, es que no puedo mover el cuello. Vale, vale, vale. Sigo mi show, yo, haciéndolo como puedes, me sale cayendo un lágrimo, un dolor, veo que aparece Kato, que es mi tour manager, y es como si ya está Kato, ya está todo resuelto, me hace todo listo, me hace un gesto como diciendo, yo me pongo allí, sal por donde yo esté, y te están esperando abajo, vale, para lo del cuello y hago, vale, tal, 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 llega el momento, pum, le veo a Kato, salgo escopetado donde está Kato, con mis cascos, no oigo nada, veo la ambulancia, focus en la ambulancia, corro, llego, me bajo el pantalón, empiezo, aquí, aquí, no, y yo que no oía nada, porque no oía nada, y me hacía el hombre, me giraban, y mi madre, subiéndome el pantalón, y yo, y yo que no oía nada, de repente, me hacían, y decía, pero como me va a pinchar aquí, hombre, tú estás loco, me va a pinchar aquí, que yo tengo que estar aquí, pinchamos aquí, y el otro me hacían, y digo, de verdad que me quiere pinchar en el cuello, y digo, pero está este loco, que no, que no, y otra vez el pantalón para abajo, y mi madre el pantalón para arriba, así, y yo con todo el culo al aire, y mi madre para arriba todo el rato. ¿Con todo el culo al aire delante del público? No, detrás, pero detrás, porque no situaba la ambulancia. Con todos los de la ambulancia, imagínate, todo el mundo así. Ajá, claro, diciendo, pero ¿qué haces? Digo, esta, ¿qué le pasa? Hasta que ya me quito un casco, digo, claro, yo no me daba cuenta de que estaba con los cascos, estaba como en otra. Me quito un casco y me dicen, no, no, que te vamos a mirar el cuello, digo, pero ¿cómo vas a mirar el cuello? Digo, que me quedan 30 segundos, digo, que lo que tengo es que quitarme el dolor. Ven, siéntate que te hago un masajito, digo, ¿un masajito? Digo, esa mierda. Nada, me fui corriendo y salí al escenario con el cuello así, y acabé pinchándome yo. Tal cual. ¿Qué? Sí, tío, es que si no, no podía seguir. ¿Acabaste pinchándote tú? En el culo. Ah, vale. Bueno, esta es Malú, empieza la gira, y con un poco de suerte vais a un concierto y tenéis algunas de las anécdotas para la siguiente vez. Aquí están Trancas y Barrancas. ¡Gracias!